Vamos a empezar con Lucía. Lucía nos va a contar quién es, a qué se dedica y por qué elegirla a ella como su negocio en un minuto. Lucía, bienvenida. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, don Jairo, por esta oportunidad que nos sigue dando. Un gusto saludarlas a todas las personas que ya nos hemos conocido a través de este segmento. Y quería ponerme a la disposición. Yo soy la propietaria de las agencias de viajes Tom Tours. Quería avisarles que oficialmente ya estamos abiertas todas las oficinas. Estamos aquí para servirles. Nosotros en lo que hacemos es lo que la palabra lo dice, o sea, es una agencia de viajes. Y en estos momentos lo que estamos es actualizando a todas las personas de cuál es la situación que está ocurriendo en cada país. Si necesitan cualquier información de viajes, estoy para servirles. Nosotros tenemos cinco oficinas. Están en Manhattan, en Queens, en Union City. Y aquí en Long Island, en Hempstead y Brentwood. Nosotros hemos estado por 35 años. La intención de todo lo que hemos hecho es poder servir a la comunidad. Y creo que toda la experiencia y todas las cosas que hemos puesto a disposición de los clientes hablan por sí solos para nosotros poder estar en esta industria por 35 años es lo que nos hace creer que realmente tenemos ese algo especial por el cual ustedes pueden confiar en nosotros. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gran información. Vamos con Alcira. Aquí te voy a quitar el unmute. Alcira, para que lo actives. Exactamente. Ahora, ahora. Buenos días a todos. ¿Cómo está? ¿Cómo les ha ido su fin de semana? Espero que bien. Mi nombre es Alcira Burdorfer. Mi oficina está ubicada en la 445 Broad Hollow Road en Elby, New York, 11747. Y, bueno, mi misión en esta vida es poderles crear un plan financiero que sea accesible a todo tipo de, ¿cómo decirle? De proyecto, de planeación, pero también ponerle una fecha de vencimiento. Porque, pues, lamentándolo mucho, todos queremos, todos soñamos, pero no nos sentamos realmente a revisar lo que es importante para nosotros. En mi video que yo grabé con Jairo, muchas personas me han llamado para decirme X palabras. Por ejemplo, yo dije en ese video que yo estaba de vacaciones. Y eso le gustó a muchas personas porque, en realidad, nuestra vida es una vacación. Tenemos que vivir y pensar que cada día vamos a un destino con la bendición de Dios. Que vayamos en ese caminar ayudando a otras personas en el peregrinaje. Y eso es lo que es mi misión. Que cada persona, que cada negocio esté preparado de forma económica. Y por qué nosotros, la famosa cajita maravillosa que a Lucía también le gustó el mensaje. Porque nosotros somos típicos, solo lo ponemos en una cajita. Y lo vamos dejando para después, para después. Lastimosamente, a veces, la realidad toca la puerta. Y tenemos que estar preparados. Así es que estoy a la orden. Me pueden llamar al 631-896-8652. O mandarme un email para hacer una consulta complementaria. Gracias, gracias. Eso fue de broma nomás. Casi, casi me la tocas. Miroslava, gusto saludarte. Para que lo coloques en unmute. Exactamente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi nombre es Miroslava González. Y yo empecé dos páginas en Facebook. Una que se llama Amo Long Island. Y otra que es Long Island Love. Y somos una organización sin fines de lucro. Pero ponemos información para la comunidad que sea de importancia. Y también podemos promover sus negocios. Cualquier post que quieran que yo ponga. Me gustaría ayudarles. Si me pueden contactar en el número en la pantalla. O en el email. Que es amolongisland at gmail dot com. Gracias, Miroslava. Para agregar algo. Los que se conectaron ahorita tardecito. Para que puedan colocar la información en el chat. Su nombre. Su teléfono. Y su email. Para que estemos. Y lo que hace. Pues para que estemos en contacto. Algo que iba a comentar de Miroslava. Es que algunos del grupo empiezan a dar cosas. A los mismos que se conectan. Entonces. Hace días. Les dijimos que nos enviaran el logo de cada uno. Ya tengo algunos. Pero me faltan los logos de la mayoría. Para que. Hay una sorpresa que Miroslava les quiere dar. Pero pues si no lo quieren. Es gratis. Entonces. Ahí les recuerdo para que me envíen el logo. Entonces. Bueno. Vamos. Vamos con. Luz. ¿Cómo estás? Para que. Le des a mute. Por favor. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Espero que todos tengan electricidad. Ya. Y no estén en las tinieblas. Porque hay muchas personas que todavía están en las tinieblas. Sí. Yo fui de buenas. A mí no se me fue ni una hora ni un minuto la energía. Oh. Qué bueno. Nosotros estuvimos tres días en las tinieblas. Pero. Qué bueno que ya te regresó la energía. Bueno. Imagínate. Luz sin luz. Pero brillaste igual. Ya. Ya regresamos. Oh. Ah. Ya. Mi nombre es Luz. Como ya le dije antes en mi conversación. Y el objetivo de Ford Financial Wellness. Yo soy la fundadora de Ford Financial Wellness. Es. Es simple. Es educar y enseñarles a todas las personas. Todas las personas. Sin raza. Que. A veces tenemos. Cogemos más energía en pensar y en desear que en planear. La misma energía que tenemos en planear. En desear y en. Y en. Y en soñar. La podemos poner en planear. Como dijo Azira anteriormente. Eh. El objetivo es. Educar a todos nuestros clientes. Para que sepan. Qué es una planificación. Eh. Qué es un state planning. Qué es un state planning. Cómo se pueden dejar los. Cómo se pueden dejar los. Los. Todos los bienes que uno acumula en este país. De una forma correcta. Porque muchos de los clientes dicen. Cómo le va a dejar la casa a su familia. O yo solamente se la dejo. Pero eso no ocurre en este país. En este país todo se hace con papeles. Con abogados. Y todo tiene que estar escrito. Por eso que a veces muchas familias tienen muchos problemas cuando alguien fallece. ¿Por qué? Porque no saben qué fue lo que pasó. Qué era lo que tenían. Porque no estaban organizados. La organización. Como todo en esta vida. Es muy importante. Nos organizamos para llegar a este país. Eso también hay que organizarse para cumplir las reglas que este país hace. Yo los ayudo a conectarlo con abogados. Yo no soy abogada. Pero yo le hago la plataforma para que tenga ese state planning. Aunque ustedes no tengan. Porque a veces personas dicen. Ay. Yo no tengo plata. No necesita tener dinero. Porque cuando no tiene dinero es cuando el planeamiento empieza. Cuando ya tiene el dinero ya no va a poder seguir. Porque por eso ven que gente que se gana mucho dinero en la lotería. Tres años después quedan sin dinero. ¿Por qué? Porque nunca supieron cómo organizar ese dinero. Entonces hay que aprender cuando no se tiene dinero. Para que cuando se tenga dinero hay que mantener ese nivel de vida. Entonces eso en realidad lo que el propósito de mi compañía. Es educar y llevarlo de la mano a todos los clientes. Paso a paso. Porque la vida no se creó en un momento. Andes it. Gracias Luz por la información. Ahorita les estaba hablando lo del logo. Gracias Iben. Iben me acaba de mandar el logo de ella. A veces uno dice. Ay. No es que no tengo tiempo. Y por eso no lo he mandado. Pero lo tenemos en el celular. Y ya. Me acaba de llegar el debate. Muchas gracias. Vamos con Nidia. Nidia. Para que le quites en la Nidia. Y ya te lo solicité. Yes. Ok. Muy buenos días para todos. Gracias Jairo nuevamente por esta invitación. Encantada de compartir con ustedes. Bueno. Nosotros con mi esposo somos distribuidores autorizados de Royal Prestige. Quizás algunos ya conocen. Los productos de esta compañía son espectaculares. Principalmente ollas, filtros, extractores. Que ayudan a cuidar la salud de la familia. En este momento pues tenemos unas promociones muy especiales de los filtros para el agua. Como campaña de verano. Y de luego para ustedes pues mucho más especial todavía. También quería comentarles que nuestra compañía pues tiene su propio banco. Que es HiSci Enterprise. Y a través del banco también ayudamos a las familias a poder crecer en el mundo financiero. Como abrir su línea de crédito. Subir su score de crédito. O incluso reparar su score de crédito. Porque también no vetamos a la gente porque haya tenido una mala experiencia de crédito. Y como otra información importante. Es que también están abiertas las posiciones para personas. Que quieran involucrarse ya sea part time o full time. Para vender este producto. Y las ganancias pues son muy buenas. No se requiere ninguna inversión. Y nosotros ayudamos para que puedan llegar a tener una franquicia de este producto. Entonces gracias. Gracias por la información, Nidia. Excelente. Voy a darle paso a Victoria. Porque a veces Victoria tiene que entrar al trabajar. Entonces no sé si hoy es la excepción. Victoria, desactívala. Eso. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo te fue en las vacaciones, Jairito? Súper. Re-energizados, le decía Lucía, disfrutando con la nieta. Ay, que... Y esa nieta es especial. Es un caso, un caso. Sí. Bueno. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Victoria Black. Nosotros somos las emprendedoras de Cholados y Antojitos, de la compañía de Cholados y Antojitos. Son productos a base de frutas, muy naturales, con diferentes sabores para este tiempo de verano. Y bueno, para que las personas que quieran ir y delitar un delicioso refresco natural, que se llama Cholado. También tenemos otras bebidas naturales y unos antojitos ricos para cambiar, pues, un día de domingo, porque estamos haciéndolo solo los domingos. Entonces, uno después del almuerzo o en la mañana, no sé, quiere delitar algo rico y allá los esperamos con mucho gusto. ¿Y si es diabético, le rebajan el azúcar, cierto? No, por ejemplo, Luz fue ayer. Ella dijo que no quería nada con azúcar. Ella no es diabética, pero ella dijo que estaba haciendo, se estaba cuidando la figura y le hice un Cholado sin dulce y le quedó delicioso. Y tomamos la foto. Ahí la vi y la compartimos en el grupo. Tenemos un grupo en el working de Long Island. También tenemos, por ejemplo, miel de abeja o el agave para las personas que no quieren con la lecherita condensada. Sí, hay para todo, como el cliente lo quiera. Eso es lo bueno. Próximamente tendrán el food truck. Por ahí ya las fotos. Así que eso va caminando también. Chévere, que van creciendo. Sí, gracias. ¿Cómo estás? ¿Salen las news? Bueno, buenas tardes a todos. Y sí, yo soy fiel de esos Cholados. Riquísimo. Soy fiel también de Nidia con los filtros. Muchas gracias, Nidia, porque he ahorrado cantidad de dinero con algo tan simple como el agua. Entonces, un gran ahorro. Bueno, y como estamos hablando de dinero, como dijo Luz, Alcira y todo, es muy importante la planeación. Ahora, como me dedico, como mi especialidad, como mi profesión de contadora, es muy importante cuando estamos emprendiendo también planificar. Porque no es el hecho de decir, ah, es que voy a abrir una corporación. Entonces, ¿qué tanto implica una corporación? Estamos listos para una corporación. ¿Qué planificación tributaria puedo aplicar para poder ahorrar dinero e inyectarle capital? Entonces, bueno, me dedico a la contabilidad, los impuestos personales, corporativos, y más la planificación tributaria para que ahorremos en esos códigos tributarios para aplicarlo en nuestro negocio y así poder tener capital de una manera legal. Y bueno, conocida a Carlos Naila como tu amiga tributaria. Gracias a todos. Gracias, Eliana. Y lo que les hablaba de colocar la información en el chat es porque después yo les envío un boletín, digámoslo así, semanal, newsletter, con algunas actividades, recordándoles ciertas cosas. Entonces, también les envío la información de todos los que estamos en el grupo. Gracias, Eliana. Y vamos con Ivette, la abogada. ¿Cómo estás? Exactamente. Buenos días o tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ivette Osorio. Tengo una bufeta aquí en Suffolk County. Si usted ha sido herido en un accidente de carro, se ha caído, lo ha atropellado, cualquier cuestión donde usted ha sufrido una herida y usted piensa que ha sido la negligencia de otra persona, llámeme. La consulta es gratis, igualmente también hago cierres de casa. Si usted está listo para comprar o vender su casa y necesita un abogado que le ayude a negociar el contrato y llevarlo del contrato al cierre, llámeme porque también hago eso. Y finalmente me atrajo bastante lo que estaba diciendo Luz porque sí, también hago testamentos y es bien importante tener ya en escrito lo que uno desea cuando uno pase porque ha visto varios casos más ahora con todo lo del real estate que está funcionando. Muchos abogados no le dicen a los clientes en el cierre que están firmando una escritura de casa y cómo ellos están nombrados. Es tan importante para poder planear exactamente cómo es que uno quiere que pasen la casa o cualquier otra cosa al final del tiempo. Hay algunos que dicen, bueno, ahí son mis hijos, ellos se quedan con mi casa. Pero la escritura dice otra cosa y ya lo que la escritura dice es ley referente a eso porque está en escrito. So, llámeme, las consultas son gratis. Igualmente, como estaba diciendo Luz, algunas cosas me trajeron mucho lo que ella estaba diciendo porque dijo, Ok, yo no tengo nada porque voy a planear, porque voy a hacer testamento. No tiene nada, tiene hijos. Hijos son grandísimos, los hijos son lo primero de uno. Si uno tiene hijos menores, usted ya sabe quién ha pensado, quién usted quiere que sea el guardián de su hijo. Quién puede manejar el dinero, quién no lo puede manejar. Quién puede manejar la crianza del niño, quién no. Bueno, son cuestiones que uno no lo piensa hasta que ya está el momento. Y desafortunadamente durante COVID muchos sufrieron y vieron cuál era la importancia de haber planeado porque ahora están siempre corriendo. Ahora el corre que te alcanzo a ver si ahora pueden arreglar los problemas cuando pudieron haberlo planeado antecipadamente. So, me llaman, las consultas son gratis, hablo español en inglés y estoy localizada en Zappel County. Muchas gracias, Ivette, por la información. Vamos con Fátima. Fátima. Ok, ok. ¿Me escuchas? Sí, Fátima. Perfecto. Muchas gracias, Jairo. De verdad, te agradezco mucho la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Algunas caritas ya nos conocemos en el otro Zoom de Network que nos conectamos, pero gracias, mucho gusto. Mi nombre es Fátima López y lo que me dedico es a la, soy Networking. Entonces, nosotros básicamente trabajamos con las personas que están buscando siempre crear nuevas empresas. La persona de negocio siempre está buscando como crear múltiples fuentes de ingresos. Orientamos a las personas a través de una plataforma, de un programa educativo que te ayuda a reforzar todo tu liderazgo. Tenemos también factores como educación financiera que, que Luz me encantó lo que dijo. A veces las personas se detienen porque no tienen el dinero, pero a veces porque no lo tienen físicamente. O sea, la abundancia está en la mente. Todo eso a nosotros nos ayuda con la plataforma educativa. Y bueno, trabajamos básicamente en construir organizaciones para volvernos personas compradoras, que de por sí ya siempre lo hacemos, pero de una manera más inteligente, porque la corporación lo que hace es retribuirte por, por tu consumo, por tu consumo. Y pues yo le encontré el sentido común a esto de que dije yo, bueno, si yo toda la vida voy a consumir mis hijos y pues tenemos el negocio que es heredable hasta la tercera generación, eso me impactó mucho. Te da la oportunidad también de que tú pues te puedas desarrollar. Y en eso estamos, estoy para servirles. Mi enfoque principal siempre es la salud, siempre me empodero más, trato de empoderar a toda mi organización en la salud, porque si tú no tienes salud, pues no hay ningún tipo de esperanza en que puedas crecer económicamente, emocionalmente. En fin, son muchas cosas que un minuto es muy poquito, pero poco a poco vamos a ir conversando. Yo voy a dejar mi información y me da mucho gusto conocerlas a las nuevas caritas. Y encantada, estoy aquí para servirles en lo que les pueda ayudar a la orden. Gracias. Gracias a ti, Fátima. Otra cosa importante de esto de networking es que obviamente tenemos poquito tiempo para que todos tengamos, nos escuchemos entre todos. Pero recuerden que esto no debe terminar aquí en la reunión de los lunes y en esta hora. Ustedes van a tener la información en el chat de cada uno de los participantes y si a ustedes les interesa algún producto, servicio o escuchar o algo interesante, pueden hacer su relación uno a uno, ya sea por teléfono, por una reunión por Zoom y créanme que funciona. Bueno, o sea que la idea es que se extienda este networking en la semana también. Ustedes pueden hacer algunos contactos. Yo los he hecho y me han funcionado bastante. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Jairo. Gracias, gracias por lo que mandaste. Es muy bonito, te lo agradezco. Y como estaban diciendo, Luz, Alcira, Eliana y la abogada Ibert, tienen mucha razón. La planificación es muy importante en todos hogares y en todo negocio. Y qué más importante que eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahorita no lo necesito porque no tengo dinero. O ahorita tengo dinero y no lo necesito porque tengo cómo solventarlo. Pero no es eso, es ver cómo se puede multiplicar ese dinero y también es ver cómo podemos solucionar los problemas. Porque problemas siempre vamos a tener. Problemas siempre van a haber. Y las finanzas es lo más importante, lo que tiene que tener un hogar. ¿Cómo cuidar esas finanzas? Es lo indispensable para toda familia. Más nosotros los latinos que nunca nos han educado en ese sentido. Así que eso es lo que, gracias a Dios, hay muchos aquí que lo hacemos. Ayudar a las familias a planificar y a educarlos. Porque es necesario. Es necesario y es una necesidad que veo yo en la comunidad latina. Que no estamos educados en eso. Y eso es lo que me dedico. Con Eliana nos dedicamos a tanto educar comercios y educar familias. Y ahí están mis teléfonos, el 631-22-88911 para cualquier cosa. Gracias. Gracias, Héctor. Muy amable. Vamos con Eliana. Eliana Santiago. ¿Cómo estás? ¿No te escuchamos para que le des anmute? Exacto. ¿Me escuchan? Ahí sí te escuchamos. Bienvenida y cuéntanos. Para mí es un honor estar por primera vez. No he estado en las otras veces porque al mismo tiempo tengo un Zoom en una de las empresas que llevo. Entonces, pero hoy di prioridad aquí, a este grupo. Para mí es un honor, pues, tengo de experiencia unos ocho años haciendo redes de mercadeo. Y yo siento que es una profesión muy noble y muy hermosa. Es como todo, como todo trabajo, como todo negocio. A veces las personas, pues, dicen, yo invierto esto y a la semana quieren tener grandes ganancias. Pero primero hay que invertir en conocimiento. Hay que invertir en las reglas del negocio. En autocapacitarse y autodisciplinarse a uno mismo. Entonces, por eso yo digo, es una noble profesión porque uno aprende y nunca deja de aprender. Yo, por lo general, tengo hace tres años desarrollando la línea de Nice & Bella. Todo lo que es joyería fina. Y yo digo siempre desde que la persona nace, pues, siempre aunque sea un parcito de arete uso. Y es una parte del complemento que toda persona lleva. Es una compañía donde, pues, es dueña de una fábrica de 83 años. Donde se encuentra calidad, se encuentra precio, se encuentra diversidad. Y siempre está en el link de la moda. Aparte de eso, yo digo que yo soy testimonio de mi propia experiencia y de mi propia vida. Pues, soy sobreviviente de cáncer. Al mismo tiempo con el diagnóstico de fibromialgia, con el síndrome de fatiga crónica. Y, por ende, también llevo de la mano una nueva regla de mercadeo que se llama NUMINAO. Por lo general, siempre a nosotros nos han dicho de que la sanación a veces es por medio de la nutrición. Pero casi nunca escuchamos la terminología que nosotros somos energía, frecuencia y vibración. Y siempre nosotros tratamos de alimentar nuestras células, la nutrición. Pero nunca nos han dicho que para que funcione esa célula que está llena de protones, neutrones, necesita energía. Como un carro cuando se le usa los cuatro líquidos, que es el aceite para el motor, el aceite para el embrague, el de la transmisión. Pero para que el carro funcione, necesita aprender y tener energía. Muchas veces nos alimentamos, pero en realidad seguimos cansados, seguimos con estrés y ahí es. Gracias. Yo creo que ya se me terminó el tiempo. Sí, pero ya sabes, es para poder que todos puedan hablar. Porque si tú... Estoy a la sombra. Cinco minutos, se quedan diez sin poder hablar y nada pesado. Ay, no, ay, no. Pero al final ya sabes que la idea es no quedarnos en esta hora, sino simplemente una reunión uno a uno, porque por eso tenemos la información en el chat. Yo les envío el email, cualquier cosa. O más, si nos quedan algunos minutos al final, también pueden extender lo que necesiten. Por ahí saludamos a Ricardo. Doctora Morote. Ahí le estoy preguntando para hacer el unmute. Hola, ¿cómo están todos? ¿Quién es? ¿Me escucha o no? Perfecto. Ay, qué bueno. Aquí siempre escuchándolos, muy contenta, muy feliz de estar con ustedes y conocerlos y aprender más de lo que están haciendo. Yo actualmente soy el dean, el decano de una organización para adultos, Long Island Education Opportunity Center, que damos educación gratuita de inglés, de business, de Microsoft, y ahorita hay una carrera nueva que es Microsoft Certification para English Non-Speakers. Ese incluye para que algunas personas que tienen nivel intermedio que se vayan al avanzado, al avanzado, al perfecto. Es un gran por tres años. También quiero anunciar que me estoy retirando del Long Island Education Opportunity Center. Voy a hacer este viernes voy a empezar un nuevo trabajo, pero acá el gran que crié para Long Island va a estar tres años, así que por favor aprovechenlo. Es un trabajo que yo hice muy, muy extensivo y se están quedando ellos con bastante dinero para ayudar a la comunidad latina. Y mi nueva posición va a ser, voy a hacer el dean de John Jay College of Criminal Justice, empezando el día viernes. Estoy en mi oficina, como están vacías, estoy limpiando. Hoy es el último día que estoy en la oficina, pero por favor usen todas las oportunidades que lo bailan, porque he trabajado muchísimo en construir esas oportunidades para la comunidad latina y la persona que continúa, va obviamente a continuar un buen trabajo. Sí, muy buen trabajo. También tengo mi parte de que quiero poner un negocio que ya les contaré en otra oportunidad. Gracias, doctora Morote, y felicidades también, felicidades por su segundo doctorado que... Sí, gracias, gracias. ...la sustentación hace unos días y... ...el Evo, pues... Sí, pero tengo que sacar un tiempito para siempre estar con la... Qué bueno, pero también felicitaciones porque usted trajo energía y nuevo aire al Farming College con este instituto. Entonces, pues bueno, felicidades nuevamente y esperamos más adelante poder hacer alguna alianza que podamos darle más educación a nuestros emprendedores, porque a usted le gusta mucho esa parte de entrepreneurship. O sea, la entrepreneurship, emprendedores, siempre estoy interesado en eso. Correcto. Ahí vamos a hacer algo interesante para que nos beneficiemos todos. Gracias. María Rosario. ¿Qué tal el unmute, please? Ahí te lo solicité. ¿Ahora? Ahí sí. Sí, ok. Hola a todos. Me perdí los dos últimos lunes, pero aquí regresé. Estaba ocupada. Favorablemente, la cuarentena se está abriendo un poquito y, pues, estamos trabajando un poco. Para los que no me conocen, doy clases de Reiki, meditación, crecimiento espiritual. Y adicionalmente, oficio bodas en español en todo el área de Nueva York. Me traslado a la ciudad, playas, ríos, lagos, donde la persona quiera, salones de fiesta. Y en cuarentena, pues, creé un pequeño, una pequeña decoración en el jardín. La van a ver en el Facebook, los que están allí cerca de la página, porque hice dos bodas este fin de semana y quedaron muy lindas. Y para ayudar a las personas, porque básicamente muchos salones no están abiertos y casi todos están, pues, restringiendo tanto que las personas no encuentran dónde casarse y los town tienen citas para dentro de tres meses. Entonces, bueno, acá es una oportunidad para aquellos que no tienen, que no pueden esperar más meses para casarse. Entonces, estamos a la orden para el que se quiera casar o para el que quiera apoyo espiritual. Muchas gracias, María Rosario. Gracias, Jairo. Vamos con Andrés. Andrés Aldíbar, ¿cómo estás? Bien, don Jairo. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Bueno, mi nombre es Andrés Aldíbar. Mi teléfono es el 516-209-8791. Yo pertenezco a la compañía Atomy. Atomy es una compañía coreana que distribuimos productos en línea, de belleza, de salud y también para el hogar. Lo importante es que estos productos son orgánicos, de tipo orgánico, ¿verdad? Muchas mujeres usan productos por azúcar, pero lo que hacen es dañarse porque están poniendo mucho químico. Y tengo la doctora que dice que lo que nosotros los ponemos se queda en el cuerpo. Todos los químicos. Por esa razón es que es importante educarse con los productos orgánicos, ¿verdad? Nosotros también tenemos café colombiano. Lo bueno es esta compañía que apoya a los diferentes países. Estamos por abrir Colombia recientemente. Tenemos 11 años en el mercado y tenemos 13 países ya incorporados. Como mencionar, India, la China, países donde es bien difícil llegar, pero ahí estamos. Así que cualquier pregunta, lo importante de esta compañía, lo que hace diferente esta compañía a otras, es que nosotros, la membresía es gratis, se le da gratis a la persona. Y si la persona quiere hacer el negocio también, es gratis. O sea, no tiene que invertir. Es lógico que el producto que tiene que consumir es de uso personal. El concepto es de que el lugar que compre en la tienda, que vaya a Costco, a los otros diferentes donde suplen los productos, no se compren en su propia tienda. Y van haciendo puntos, que estos puntos se convierten en dinero, señor Jairo. Así que muchas gracias. Saludes para todos. La doctora también, bien importante porque yo soy miembro de la comunidad aquí en este estudio también. Bien, ahí saqué mis cursos, ¿verdad? Y estoy encantado con los programas que hoy los están dando en línea. Un comercial para la doctora. Dios la bendiga por tener las oportunidades para todos nosotros. Los hispanos, ¿verdad? Que es fácil estudiar y el que quiere. Así que Dios me los bendiga. Recuerden, soy Atomy. Productos naturales y orgánicos. Feliz día. Feliz día, Andrés. O sea, que Andrés es colega de Eddie Murphy. Eddie Murphy se graduó ahí en el On Island Educational Opportunity Center, ¿no? No quiso donar, no quiso donar. Le llamamos. Sorry, sorry que por equivocación le di a la mute, pero estamos hablando de Eddie Murphy, que no ha querido donar. Dice, Ricardo Rodríguez. Quítale la mute. Sí, ya. ¿Cómo estamos? ¿Y tú? ¿Cómo vas? Súper bien. Vea, yo me llamo Ricardo Rodríguez. Entonces, soy de aquí, de Long Island, pues, Brentwood, desde que tengo cinco añitos. Y dediqué a trabajar bienes raíces para ayudar a la gente latina, porque a veces, tú sabes, el que no sabe es como ser ciego. Entonces, yo quiero educar a la gente en cómo comprar casa. También, bueno, soy fotógrafo, que es un hobby, que se convirtió en algo, que hago fotitos ahí para bodas pequeñas y cosas así. Pero, en realidad, mi cosa es vender casas. Un detalle que quiero dar es que ahorita anoche había un fuego bien feo por aquí, por Bayshore. Por si acaso alguien conoce, alguien que tenga un fuego o algo así, es que no sabe, es como ser ciego, de verdad. Hay un número que puede llamar, lo voy a poner en el chat, de un señor que es un, trabaja con el seguro, pero contigo. Porque el seguro tiene su persona que trabaja para el seguro, que le trata de pagar lo mínimo al dueño de casa. Lo mínimo. Usted sabe que aquí, en nuestra comunidad, tenemos casas que, en realidad, no son legal dos familias, y mucha gente pierde todas sus cosas. Entonces, él lo que hace es un inventario de todas las casas, él coge su tiempo para que saque lo máximo del seguro, porque para eso paga un seguro. Entonces, yo le voy a poner los datos de ese señor ahí, para que cualquier cosa, si conoce a alguien, dile que parte de Ricardo de Millennium, que usted nos escuchó, porque de verdad, yo le he visto trabajar en cuatro diferentes juegos y cuatro personas muy contentas con los servicios. Pero eso es como te digo, nosotros como networking, ayudamos a la otra gente. Usted hace esto, usted hace esto, usted vende cholados, que rico, usted es doctora, y pues así estamos ayudando uno a la otra. Una mano lava la otra, y las dos lavamos la cara. Dice Ricardo, aquí en Bayshore, vendo casas, y si necesitan fotito por ahí, lo hago también. Excelente reflexión. Gracias, Ricardo. Creo que ya están todos, creo que nomás faltó yo en este momento. Aquí, bueno, mi nombre es Jairo Zuluaga, como la mayoría ya saben. Yo represento JVC Broadcasting, que maneja cinco emisoras en One Island, de las cuales cuatro son en inglés y una en español, que es la fiesta 98.5. Nosotros somos un puente entre los anunciantes y las personas que, los consumidores, llamémoslo así, que son los que escuchan nuestros programas, todos son en FM, y hacemos estrategias creativas para que el mensaje de ustedes pues llegue a todo el mundo en One Island, en el mercado hispano. Y también tenemos, como les dije, cuatro emisoras en inglés. También tengo una compañía que se llama Latinos Media Network, que tiene un producto que se llama Latinos TV. Hacemos todo tipo de video producción. Hacemos videos corporativos, hacemos documentales, videos musicales, comerciales de televisión, o lo que necesite para las redes sociales. Y también tenemos lo que es live streaming, hacemos entrevistas o hacemos programas exclusivos para las compañías que quieran exponer sus productos y servicios a través de, digamos, los live streaming, especialmente Facebook Live o YouTube o cualquier otra plataforma. Mi información pues está en el chat y aquí ya termina mi presentación. Lo que voy a seguir hablando ahorita no hace parte de la presentación para que no me toquen la campana. Quería, antes de terminar, quería comentarles algunas cositas y luego pasamos a algunas cosas adicionales que ustedes quieran decirnos. Hay varios networking que existen en Long Island. Los sábados existe un networking que es liderado por Juan Vides. Varias personas que están aquí participan en el, Calcira, Iber, el Fátima, creo que son los que hemos estado, y también Nidia. Estamos en ese networking los sábados y ahí tenemos oportunidad de conocer a otro grupo de personas. De pronto unas 10, 15 más o 20 diferentes a las que se conectan aquí porque son horarios diferentes. Entonces, esos son los sábados a las 11 de la mañana. Es excelente como lo maneja Juan Vides. También hay un networking que son los miércoles, pero creo que es una vez al mes que lo hace Jacqueline Franco. Creo que este miércoles 12 va a haber uno. Y a Juan lo invitaron ahí para hablar sobre su tema de reputación online. Quiero decirles con esto es que no solamente existe este a las 12, existen otros en otros horarios y que ustedes se pueden, si no pudieron venir a este, vayan al otro. Si en algún momento tienen unas vacaciones y pueden asistir, por ejemplo, a cinco networking que hay en las semanas, están conociendo a 100 personas en promedio, 80, 100 personas, que si ustedes lo hacen por fuera no es fácil conocerlas y que puedan entablar una relación, quebrar el hielo cuando ustedes, por ejemplo, ya la persona los vio a ustedes en el networking aquí y que ustedes puedan llamarlo. Mira, te recuerdas que te vi el lunes o el sábado o el miércoles, quisiera una reunión contigo. Créeme que ya con eso se rompió el hielo porque la persona te vio, sabe quién eres, no apareciste de la noche a la mañana. Entonces, ese tipo de relaciones se pueden dar durante la semana. Y además, también existen unos networking en inglés. Juan tiene uno los miércoles a las 11 de la mañana, creo. En el networking, en la página del grupo en Facebook, voy a colocar la información de los otros networking porque a mí me parece importante que los networking también puedan unirse y que trabajemos sin egoísmo y que podamos decir, recomendarnos entre todos, mira, si no pudiste venir el lunes, venir el sábado, si no venir el miércoles, porque también hace que cada grupo expanda su network, sus contactos, como les decía, que asistan a uno o dos a la semana. Si asisten a uno, aquí están conociendo 10, 12, 15 personas. Si asisten al de los sábados, son otras 10, 15 más. Entonces, es importante para nuestro network. Y por experiencia propia, pues, yo he tenido buenas experiencias personas que están interesadas, de pronto en el caso de la radio. El sábado se conectó un muchacho nuevo en el grupo del sábado y inmediatamente el domingo ya me contactó y que quería hablar y que quería pautar. Tengo una reunión con él ahorita a las 3 de la tarde porque quiere hacer algo de radio. Entonces, por eso es importante porque él no conocía este networking de los lunes, pero yo conocí yo en uno que asisto los sábados. Entonces, es importante que estemos enterados. También quiero decirles que Héctor por ahí me dijo que gracias, que por algo que yo le mandé ayer, es un video que yo les estoy regalando a todos los que asisten al grupo de aquí conmigo, pero también ya le dije al grupo de Juan que también, a los que asisten al grupo de Juan los sábados también, los que quieran video gratis, yo también se los doy. Hago la edición. Ustedes hacen una parte porque ustedes lo graban. Y yo les hago la edición. Ahorita les voy a pasar a mostrarles. Algunos ya me han mandado videos. Ya se sacó el de Lucía. Ya se sacó el de Eliana. Ya sacamos también... Héctor también salió ayer. Han salido ya varios. Entonces, ya saben, es gratuito. Simplemente es que lo graben. Les voy a mostrar cómo lo deben de grabar en un video ya próximo. También estoy creando una plataforma en internet porque pues yo también hago websites, pero no las comercializo. O sea, no lo ofrezco para hacerlo porque no me queda tiempo, pero sí lo hago para mí. O sea, creo mis propias plataformas y creo mis websites y todo eso, que se llama Moviendo Loan Island. He estado promoviendo ese hashtag en las redes, Moviendo Loan Island, porque la idea es que nuestros negocios se muevan y si yo puedo aportar con un granito de arena en facilitarles que el video, que la promoción y todo, pues cuenten conmigo. Entonces, próximamente ya les voy a... Yo creo que la próxima semana ya les muestro la página como quedó y va a ser también de ustedes porque también podemos crear artículos hablando de sus productos, de sus servicios, tanto en texto, en videos. Si ustedes quieren hacer un artículo de ustedes sobre un nuevo lanzamiento de su producto, ustedes lo van a poder hacer porque va a tener la parte del blog. Entonces, y si necesitan capacitación, pues yo les enseño. También es sencillo. Simplemente saber escribir en Word, que todos lo sabemos y listo. Ya queda en una website. Este viernes voy a tener una entrevista con Juan Vides para hablar sobre reputación online. Es una entrevista que es el viernes a las 5 de la tarde. Ahí voy a postear en el grupo de Networking en Loan Island que está en Facebook. Voy a postear la información. Y hemos hecho entrevistas con varios empresarios. También Lucía viene el viernes. Tengo dos ese día. Lucía, ¿cierto? Estamos el viernes. También vamos a hablar sobre su proyecto. Ya no es un minuto, sino que son media hora, 40 minutos. Vamos a hablar sobre Don Tours y vamos a hablar con Juan sobre su producto también. Ya lo hicimos con Alcira. Lo hemos hecho con Nancy. Ya lo hemos hecho con Yoseni, también del otro grupo. O sea que el que esté interesado en que, ah, con Miroslava también lo hicimos. En que hagamos alguna entrevista sobre su producto y servicio totalmente gratis. Ahí también ya la invité. Solamente que coordinemos fecha. Ahí va. Y a todos los que quieran estar ahí, pues ahí, bienvenidos. Ya les comenté del logo, que no se olviden de mandar el logo. Nidia, gracias que también me acaba de llegar el logo. Porque ese logo también yo lo puedo compartir o la información de ustedes en el newsletter que yo les mando, en la boletín. Pero también porque Miroslava, pues les tiene una sorpresa y ella está interesada en regalarles algo. No les digo qué es, pero pues ella quiere regalarles algo. También voy a mostrarles en este momento, compartirles rápidamente. Para los que son nuevos, que no saben qué tipo de video estoy hablando y cómo lo van a hacer. Les voy a presentar en tres minutos, tres videitos. Y aquí voy a compartirles, en un momentico. ¿Sí ven ahí una niñita? Sí. Salonita. Aquí. Gracias. Aquí. Y si tú quieres ser parte de este movimiento, pues sabes que el video es completamente gratis. No te preocupes, no te preocupes de la edición y de las emociones en nuestras redes. Lo único que tienes que seguir es en los pequeños casos. Grabarlo en posición horizontal, así como lo estás viendo. En horizontal. En un máximo de 45 segundos. Nos cuentas tu emprendimiento. Acuérdate cinco fotos. Máximo. Y también nos escribes una breve recena. Nos envías un email a latinusglobal.gmail.com Y listo. Participas también en estos networking de los lunes. Es completamente gratis. Así que, te espero. Ok. También recuerden que yo les he dicho, también les dije a Lucía y a todos que a veces somos temerosos de lo del video. Porque nos da miedo la cámara, pero yo les dije, no, no les dé miedo en el sentido de que, intimidas. No les voy a decir que no. Pero hay que lanzarse. Los primeros, de pronto no le va a salir como usted quiere, porque volteó los ojos, porque lo hizo. Pero la gente no quiere actores de Hollywood. Lo dijo también por Lucía. Que yo le dije, no, tranquila Lucía, para la próxima vamos a mejorar. Dejemos ese así, tranquila, dejémoslo. Pero tú misma te vas a ver y vamos a mejorar. Simplemente, como les dije, grabar la posición horizontal, que no haya mucho ruido externo que les afecte. Un niño llorando, lo que sea, o carros en la calle. Entonces, algunos detallitos que son simples, pero lo graban con su celular y es fácil. Y aquí les voy a compartir dos ejemplos. Ricardo, vas a decir algo. Permítame un momentito. Un momentito. Cuando van a hacer el video, un consejo es, pon la cámara nivel a los ojos y piensa que esa cámara es una persona que está hablando. Tranquilo y hable normalmente como si fuera una persona. O si tiene que poner una foto de alguien ahí, atrás de la cámara para que usted cree que está hablando con él, hágale. Que así uno se siente. Excelente, excelente, excelente recomendación de Ricardo, porque les digo a todos los que están aquí en este chat, todos sabemos lo que hacemos. Y cuando nos encontramos con alguien en la calle, se lo explicamos. Lo que dice Ricardo es cierto. Nosotros decimos, mira, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y de manera natural. Eso mismo es hacerlo, pero enfrente de un teléfono. Y Ricardo dice, si no, coloquemos la foto de la persona o cualquier persona que le estemos explicando. Cuéntame, Fátima. Cuando tú mencionas lo de la reseña, ¿qué es exactamente lo que necesitas? Perdona mi órdenes, pero de verdad que no alcanzo a captar el mensaje cuando tú dices lo de la reseña. El video lo coloco solo de lo que ustedes me mandaron, prácticamente lo que ustedes hacen y todo eso, son 45 segundos. Pero la idea mía es, como lo hice la primera vez, es poder yo hacer un programa en el cual yo presento a los negocios. Cada semana por llegar y decir, bueno, hoy les tengo cuatro emprendimientos, los cuatro emprendimientos de la semana, de los cuales tenemos a una emprendedora en el mundo de las finanzas, Celiana Fajardo, que lleva más de 25 años ayudando a las empresas. O sea, ese tipo de reseña como que me lo puedas mandar aparte, como para yo hacer la introducción. O sea, sería como, por ejemplo, cuánto tiempo llevo desarrollando las redes de mercadeo. Ah, un poco de historia de lo que yo... Un poco de historia puede ser, exactamente. Ahora también. Sí. Si no, es como un background, exactamente. Si no, por ejemplo, en el caso de Lucía, yo tengo la que hemos hablado mucho, entonces yo ya sé la cantidad de años que llevan en el mercado y la website también lo dice. Entonces yo les investigo por ahí también cuando me lo mandan. Voy a mandarles dos ejemplitos de cada uno dura 50 segundos. Uno de Lucía y el otro que me mandó para darles dos ejemplos de cómo pueden enviarlos. Ok, aquí me dio compartir screen. Aquí compartir. Ok, ahí salió otra vez la gordita. Y aquí vamos, entonces, con Lucía. Mi nombre es Lucía Fernández, fundadora, propietaria de las agencias de viajes Tompurs. Tompurs fue fundado en el año 1983-75. Ha sido un placer para nosotros recorrer este camino con nuestra comunidad, apoyándole a la hora que necesitan planear sus viajes. Nuestra compañía, dividida en dos divisiones, una para el mercado ético, donde nuestros servicios son 100% en español, y donde nosotros conseguimos las tarifas más económicas que existen en Latinoamérica. Nuestra segunda división es Tompurs Vacation, que es asesoría de viajes para todo lo que es vacaciones a todas partes del mundo. Nuestro número de teléfono, 212-947-4343, para reservaciones. También pueden visitarnos en nuestra web, Tompurs.com. Aquí ya vemos a Lucía. Lo hiciste muy bien, Lucía. No te tapes, lo hizo bien. Vamos a mejorar. Y el último que voy a compartir es el de Héctor. ¿Qué tan importante es la familia para ti? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si en un momento ya no estás? ¿Qué pasaría con el hígado que traes a tu casa? ¿Qué pasaría con las deudas que tienes? Todo eso lo podemos solucionar con un plan financiero, donde construiremos tu casa financiera, la cual te dirá en dónde estás y a dónde quieres llegar, tanto personalmente como financieramente, cómo acabar con tus deudas, cómo proteger a tu familia, cómo llevar a tus niños al colegio. Todo eso es un plan financiero, el cual te podemos ayudar también aquí en Taxi de 1,300. Así que llámanos al 631-2288-911 y estaremos aquí para servirte. Mi nombre es Héctor Jojardo y esperaré tu llamada. Gracias. Ahí hay dos ejemplos. Muy bien, lo hicieron todos. En el caso de Lucía, ella lo hizo en su oficina y yo les recomiendo que si usted no tiene experiencia en trabajar efectos, como decir, para quitarle el background de atrás, todo eso, que lo trabaje en su oficina, desde su sitio de trabajo y poco a poco uno se va mejorando. En el caso de Héctor, coloqué los dos ejemplos porque Héctor lo grabó con una tela verde atrás, más o menos como esto que yo tengo aquí. Aquí, una tela verde, pero esa tela verde requiere que las luces vayan de cierta manera para que no refleje atrás una sombra, porque sin esa sombra no va a quedar bien cortado. Entonces, esa es una técnica, pero que algunos dirán, por ejemplo, alguien me mandó la semana pasada uno parecido a lo como lo grabó Héctor, pero... Aquí vuelvo al otro background. Aquí lo cambié. Pero como no sabía las técnicas, entonces lo grabó sobre una pared de otro color, pero su camisa era del mismo color de la pared, entonces no se podía hacer el efecto, entonces me tocó decirle que... Le expliqué que lo grabaron en su oficina por ahora, que viera que no hubiera nada, pues ahí que se vea feo y sencillo. Ya saben, si ustedes me lo mandan, yo hago la edición gratuita y lo vamos a promocionar en nuestras redes y próximamente también lo vamos a promocionar en la página que se llama moviéndolo.com, como les estoy diciendo. Eso es de parte mía. Y quedan unos cuantos minuticos, creo que quedan... No, ya quedó uno o dos minutos. Si alguno de ustedes quiere decir algo final, pues bienvenido, Alcira. Unmute. Pues nada, que gracias a la plataforma que nos está dando, pues estoy conociendo excelentes personas y solamente los voy a dejar con el tip de la semana. La semana pasada tuvimos el caso de una clienta que desafortunadamente su esposo también falleció y es muy importante dejar en las cuentas de banco un beneficiario, ¿ok? La cuenta de banco tiene que decir Entrust o tiene que decir POD. Ninguna de esas dos cosas estaba y esta clienta yo se la refería a Ivette, pero ella estaba sorprendida de todo el trabajo que hay que hacer porque yo la acompañé a la corte de Riverhead, pero no es solamente yo quiero como estamos hablando aquí los otros compañeros. Todos queremos, pero si usted no tiene ningún documento, nada va a ser posible. Así es que hay que hacer el papeleo de la corte, hay que hacer el letter testamentary de que ella va a ser la administradora, los hijos tienen que firmar, hay que hacer un documento de casi 15 páginas y eso lo sabe Ivette porque yo inmediatamente me comuniqué con ella y ella está admirada del trabajo que se tiene que hacer. Sobre el tip, si quiere por lo menos empezar con algo, revise cuál es el título de su cuenta de banco, ¿ok? Porque todos estos bienes, así usted tenga cinco dólares, mil dólares, un millón, no importa, se va a probatoria hasta que la persona pueda comprobar que usted es la esposa, pero aparte de hijos mayores de edad y aquí todo mundo tiene voto en la situación. Así es que mi mejor consejo es, revisen sus cuentas de banco porque es algo tan sencillo, pero les va a ahorrar muchos problemas. Gracias Ivette por ayudar, espero que la clienta te contacte y nada, ya nuestro edificio finalmente está abierto, es el primer día, salimos de la pandemia, entramos acá, estamos emocionados de estar en el edificio esa semana, tú lo sabes, o dos semanas y de repente ya no vino la luz. Así es que hemos pasado varias, varias situaciones fuertes, pero nada, seguir para adelante, la vida da palos y hagamos limonada porque hay que seguir. Gracias, vamos con Ivette y ya cerramos. Pero bien rapidito, simplemente quiero extenderte las gracias, mil gracias por tenerme aquí en tu plataforma, ya no habíamos conocido el sábado en el otro network y ya tenemos varias semanitas que estoy tratando aquí de meterme en este networking group, so muchas gracias que por fin se realizó, gracias a Ivette por esta plataforma. Bueno, es un placer y Eliana también, bueno, démosle la oportunidad a Eliana. Y otro tip, para aquellos empresarios que de pronto aplicaron para el PPP y que de pronto no se lo aprobaron, también averigüen con su contador acerca de un crédito que el IRS está dando de cinco mil dólares por cada empleado, ese se llama el pago adelantado de créditos del empleado, que como cada cuora tiene que reportar los tases de payroll, allí se pueden descontar ese dinero, ahí tengo algunos clientes que le llenamos las aplicaciones, hicimos el proceso y ya están recibiendo un cheque de cinco mil dólares. Entonces, para que averigüen acerca de eso, se llama el crédito que el IRS está dando de cinco mil dólares por cada empleado. Excelente información, gracias. Si quieres la pones también en el grupo de Facebook, creo que lo que acá lo podemos extender para que mucha más gente lo vea. Muchas gracias a todos, para respetar el tiempo de todos, pues les deseo una feliz tarde y bueno, y que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jairo. Gracias. Gracias, Jairo. Que estén bien todos. Feliz semana. Feliz semana.